¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Adrián de los Santos, nuevamente con ustedes. Nos encontramos ahora sobre la avenida México, en su cruce con 16 de septiembre. Este, esto aquí a la altura de donde se encontraba anteriormente el rastro municipal. La calle 16 de septiembre, desde la calle Sinaloa, se encuentra cerrada. Se encuentra cerrada debido a que el arroyo, el arroyo este que cruza y que es comúnmente conocido como el del Tecualeño, pues bueno, se ha desbordado una vez más. Desde la calle Sinaloa hasta la calle, hasta el cruce con la avenida México, está cerrado totalmente. Usted cheque hasta dónde llega el nivel del agua. Aquí esta empresa deconstruye, también se encuentra inundado, lo que viene siendo la parte posterior. Y aquí, en donde comienza lo que era anteriormente el rastro municipal. También se ha detenido el tráfico vehicular, debido a que sobre esta calle está saliendo bastante agua y está impidiendo el paso a los vehículos que se encuentran, pues, bajitos. No se quiere arriesgar nadie a quedarse aquí varado. Los vehículos más altos, pues bueno, sí se atreven a cruzar. Sin embargo, los demás automovilistas no quieren echar a perder su vehículo. Esto es en el ingreso a donde anteriormente era el taller municipal. Vamos a acercarnos y de momento, pues bueno, han sido prudentes. Ellos se han detenido un poco para esperar a que baje el nivel del agua y poder circular aquí sobre la avenida México. Si usted tiene que circular, pues sobre esta es la calle Clavel. Estamos observando, es la calle Clavel y así es el nivel del agua. Como baja lo que viene siendo de la calle Clavel hacia la avenida México. Y bueno, este es el motivo por el cual el tráfico vehicular se ha detenido aquí sobre la avenida México. Si usted tiene que circular hacia la delegación de Iztapa o alguna otra colonia sobre que tenga que utilizar esta avenida. Ahí vamos a ver. Este vehículo ha de ser Uber. Y si cruzó, pues bueno, a lo mejor va a ser punta y los demás van a circular. El problema no es el nivel del agua, sino el lodo, las piedras que arrastra. Y esto, pues bueno, afecta sin duda alguna algún vehículo. Los camiones de basura, pues también les batalla en busca de circular aquí sobre la avenida México. Entonces usted calcule si habrá afectación en un vehículo más pequeño. Esto es a la altura de la calle Clavel sobre la avenida México. Que es donde comenzaba anteriormente lo que era el rastro municipal. Si usted tiene que circular sobre esta avenida, pues bueno, tome las precauciones necesarias. Circule con precaución o busque una vía alterna. Lo que viene siendo la calle 16 de Septiembre se mantiene cerrada. Y la avenida México, pues bueno, está cerrada ahí a criterio del conductor. Esto sucede en estos momentos. Aquí en la avenida México y 16 de Septiembre ya la lluvia ya ha bajado, ya ha dejado de llover. Sin embargo, pues bueno, la corriente de agua continúa. Y aquí no ha bajado para nada el nivel del agua aquí sobre la calle 16 de Septiembre. Y bueno, es el punto en donde varios automovilistas se están deteniendo a esperar que baje el nivel del agua. Les repetimos, desde la calle Sinaloa, esto viene siendo a la altura de... De... con el Güero Punta Negra. Se encuentra cerrada la calle 16 de Septiembre. Ahí a la altura del Tecualeño, una vez más se ha desbordado. Y ya en estos momentos ya ha bajado un poco el nivel del agua aquí sobre la calle Clavel y avenida México. Ya se han atrevido a circular los demás vehículos. Vamos a trasladarnos a otro punto. Nos están reportando algunas inundaciones en algún punto de aquí de la ciudad. Vamos a trasladarnos a ese punto. Y si es afirmativo el reporte, pues bueno, se lo vamos ahí a canalizar por medio de nuestra página de Internet de Noticias PB. Soy Adrián de los Santos. Muy buenas noches. Maneja con precaución y toda la información la tendrá ahí en nuestra página de Internet de Noticias PB. Muy buenas noches.